¡Suscríbete al canal! Las mujeres trabajamos, hacemos muchas cosas. Te cuento que conmigo puedes tomar un módulo o los 12, no importa, porque cada clase es un módulo de principio a fin. Mira, por ejemplo, fíjate, en el módulo 7, es súper divertidísimo, a la casa mayor, solo para atribuidas y empoderadas. En este módulo 7, por ejemplo, vamos a aprender los colores del amor, cómo es el tema de la energía, cómo manejar la energía de cada chakra, pero enfocada a temas de amor, porque hay diferentes tipos de amor, hay diferentes manejos de energía, nuestros centros energéticos, para que podamos saber en qué estado de ánimo o cómo es la energía más correcta para cada circunstancia de amor que voy a vivir. Porque en que no lo creas, una se predispone a estar en estado energético distinto. Porque es diferente el amor que siento cuando cargo a mi bebé, que el amor que siento cuando estoy contemplando una imagen o estoy llorando, que el amor que siento cuando estoy con mi flaco. Entonces, siempre hay que saber como ponerse en la actitud emocional correcta para poder sacar más provecho energético y que cada encuentro tuyo sea maravilloso. Vamos a ver un tema que es increíble, me encanta, que es por ejemplo la textología, que es una cuestión muy interesante, en la que vamos a abordar cómo es que ciertas personas, de acuerdo a decirlo, tienen ciertas tendencias a compatibilizar en situaciones sexuales y emocionales o cómo ciertas parejas tienden a tener un poco más de frecuentes peleas porque no sabemos utilizar esta sextología a nuestro favor. Y vamos a cerrar en modo increíble, con tips para la plenitud sensual y el autismo, porque por supuesto tenemos derecho a placa, no solo a ser felices y plenas, sino también tener plenitud sexual. ¿Y qué tal? Vamos a aprender a hacer pasaje erótico para ellos. Por supuesto, una podrá saber dar, pedir, recibir y disfrutar. Después, por ejemplo, tenemos otro módulo que es sola, solterita y sin apuro. Si tú estás soltera, pues ¿por qué no? Hay que aprender a que estás soltera, pero no solitaria. Porque mira hermanita, mira flaca, tú tienes que ser como la luna, aunque estás solita, siempre brilla. Y eso lo vamos a aprender en este módulo, cómo disfrutar en su anterioridad, cómo estar a gusto, disfrutando esta etapa, sin compromiso, sin pareja. Pero también vamos a entender por qué los hombres no se comprometen. Y vamos a entender esta parte psicomocional de qué es lo que los hombres realmente creen del amor, cómo se relacionan y por qué a veces les cuesta tanto, tanto cerrar un compromiso. ¿Ves? Y, en fin, son doce módulos, ¿no? Módulo seis, calladita, te ves más bonita, nunca más. Que nos arruinen el lápiz labial, pero nunca el reino el fraca. Nunca más se arruinen. Vamos a aprender sobre violencia intrafamiliar, cómo identificarla y cómo prevenirla. Vamos a aprender cómo es saber si estamos en una relación tóxica y cómo salir de ella. Vamos a aprender cómo, por ejemplo, puedo identificar si la relación de pareja que tengo actualmente es una codependencia insana y cómo puedo superarla. Y un tema que me pidieron muchas, muchas de mis exalunas, cómo superar una ruptura amorosa. Entonces, vamos a estar por ahí con todos estos temas, los espero. Entonces, te invito, flaca, en verdad, me va a encantar compartir contigo. Lleva a tus amigas, pasa la voz, lláganos, senta los teléfonos, en Facebook, porque es mi forma de decirte gracias, peruanas, por este apoyo tan lindo que me están dando en cada taller, en cada actividad, en el monólogo. Así es que, un abrazo, un abrazo para todas. Chicos, al ratito listo para ustedes, ¿ya? Con lo pronto les espero. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.